¿Cómo? Ya sea ecuatoriano, porico o hondureño, sea dominicano, peruano o panameño, sea de Costa Rica, Colombia o mexicano, sea de Paraguay, todos somos hermanos. No debe haber racismo, no debe haber más guerra, si todos somos hijos de este planeta Tierra, juntemos nuestras manos, pues Dios nos da la fuerza, unidos como hermanos, tendremos fortaleza, marchemos más unidos, corremos diferencias, porque somos latinos, cuidemos nuestra herencia, y para proseguir con ritmo y emoción, cantemos todo juntos, el ritmo de este son. ¡Somos hispanos! Somos latinos, decimos, del corazón, gente del pueblo, gente que lucha, que trabaja, de solas son. Somos hispanos, somos latinos, decimos, del corazón, gente del pueblo, gente que lucha, que trabaja, de solas son. Somos latinos, decimos, del corazón, gente que lucha, que trabaja, de solas son. Somos latinos, decimos, del corazón, gente que trabaja, de solas son. Venga de donde venga, de Chile o Guatemala, sea salvadoreño, Haití o Nicaragua, borremos el pasado, de lucha entre hermanos, busquemos la armonía, pues la necesitamos. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!